y la bendiga mi gente espero que estén bien la vez más estamos por aquí y saben les daremos la parte 2 de la melodía de yeshua la parte 1 si no la has visto te la voy a dejar el link en la descripción del vídeo iniciemos la parte de 2 y inicia así esa es la parte 2 y esa es la que vamos a detallar ahora mismo iniciamos con la melodía en la mano derecha las notas son la si sol fa sostenido y mi luego repetimos esas mismas notas la si sol fa sostenido mi y le agregamos la nota re a la segunda vuelta en la primera vuelta solamente llegamos hasta mi y en la segunda le agregamos la nota re que sería mi amado es el más bello entre vieron le agregamos la nota re la si sol fa sostenido mi la si sol fa sostenido mi y re mi amado es el más bello entre mi amado es el más bello entre millares y millares entre millares y millares mi amado es el más bello entre millares y millares millares la otra parte es millares iniciamos la otra vez la si un buen tiempo grabamos ahí y caemos en sol millares la si sol la si la fa sostenido la si sol luego la si la fa sostenido la si sol millares y millares la si sol esta tonelada la si annua si la fa sostenida la si sol la fa sostenido la si sol Los acordes en la mano izquierda o los bajos serían el acorde de do, do, sol, do. Luego nos pasamos a su sexta que sería la menor y viene siendo la segunda de sol mayor que ahí es que estamos tocando. La menor sería la, mi y la. Luego sol, que es la primera, sol, re, sol. Nos pasamos a si menor. Si y fa sostenido. Si quieres agarrar al si o agarrar la nota en la que es su séptima. Do. La menor. Sol. Y si menor. Siete. O normal. O natural. Entonces ambas manos juntas sonaría así. La mano derecha inicia primero. Y la mano izquierda la cae cuando la nota de la mano derecha cae en sol. Miren. Lo mismo va para la mano, para el acorde de la menor en la mano izquierda. La menor. Mi amado es el más de yo en ti. Do mayor. Mi amado es el más de yo en la mano izquierda. Mi amado es el más de yo en la mano izquierda. Música. 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 ¿Vieron? Sigue la mano izquierda en si menor, sol y luego en si menor Vamos a hacerla completa La mano izquierda lo puede hacer el alpejeado, una detrás de la otra Y eso es todo mis amigos, espero que les guste Les recomiendo que se aprendan la melodía primero de la mano derecha Se la aprendan bien para que luego le puedan aplicar los acordes Y así se le hará más fácil Si te bendiga, si te gusta este video, si te gusta la melodía Déjamelo en los comentarios y dale un gran like Nos vemos en una próxima